Hola amigos y bienvenidos a día número 2 de cómo dibujar duros con Maestra Plata. Hoy vamos a hacer día número 2 de la primavera. Día número 1 ya dibujamos las nubes, el sol y las montañas. Hoy vamos a dibujar un árbol, la lluvia y una casa. Excelente, vamos a empezar. Primero vas a necesitar la otra mitad de papel que cortamos ayer. Hoy vamos a empezar con el árbol. Voy a agarrar mi marcador negro y voy a empezar con el tronco del árbol. Hacia abajo, hacia abajo. Voy a dibujar el pasto y luego las hojas de mi árbol. Y voy a dibujar unas líneas curvadas para que se vean bonitos estos dibujos doodles, se pueden llamar. Unas personas también los llaman carabateos. Aunque eso es más como scribbling. Pero esa es una manera divertida para relajarte y practicar tus dibujos. Uno más aquí, una línea así. Excelente. Ahora para practicar mis líneas hacia abajo, voy a hacer unas líneas en mi árbol así. Muy bien. Ahora vamos a colorear este árbol con dos colores verdes. Me gusta este verde y este verde también. Muy bonito. Ok. Y voy a colorear. Una parte sí, otra parte no. Una parte sí, esta parte no. Y otra vez sí y no, sí y no. Coloreo, lo cierro. Agarro mi otro verde. Y voy a colorear los espacios que estaban en blanco. Excelente trabajo. Ahora voy a agarrar el color café o marrón. Y voy a colorear el tronco. Unas líneas. Arriba, abajo. Muy bien. Y otro verde para el pasto. Me gusta este verde. Es como verde y amarillo. Excelente. Entonces ya dibujamos un árbol. Ahora voy a dibujar las gotas de la lluvia. En la primavera llueve. Y vamos a poner hacia abajo y conectarlo así. Hacia abajo y conectarlo. Hacia abajo y conectar. Hacia abajo y conectar. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer cuatro más. Hacia abajo y conectar. Hacia abajo y conectarnos. Hacia abajo y conectar. Y uno más. Ya tengo ocho. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora voy a agarrar mi marcador negro que es más delicado. Y voy a dibujar una línea como un arco iris hacia el lado. Otra línea y otra línea. Tres líneas curvadas. Ahora voy a empezar de aquí abajo. Como un arco iris así. Uno, dos, tres. Ahora uno empezando de arriba. Así. Uno, dos y tres. Ahora de este lado. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Excelente. Ahora voy a agarrar dos colores azules. Me gusta este azul. Y también, uh, este azul es tan bonito. Uno oscuro y otro claro. Y voy a seguir mi patrón. Este sí, no. Uno, sí y no. Sí, no y sí. Sí y no. Sí. Entonces, oscuro. Ese va a ser más clarito. Y oscuro. Ups, si te sales así. Oh, no. Está bien. Lo vas a cortar. Recuerda que en la creatividad, los accidentes o los errores nos ayudan a aprender. Y a veces esos errores nos ayudan a poder ver una posibilidad nueva. Ahora cierro mi marcador, te aseguras que haga clic y agarras el otro azul. Y ahora vas a colorear las partes que estaban en blanco. Muy bien. Así. Y terminas de colorear todas las gotas de la lluvia. En la primavera llueve. El agua de la lluvia ayuda a que las plantas puedan crecer. Ok. Ahora voy a ver mi marcador negro otra vez. Y voy a dibujar la casa. Entonces, puedo ver la casa. Mi casa tiene un cuadrado, un triángulo y dos rectángulos. Yo voy a empezar con mi cuadrado. Así. Así. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora mi triángulo va a ser la parte de arriba. Y voy a conectar mi casa para hacerla más grande. Con un rectángulo aquí y un rectángulo así y así. Muy bien. Ahora voy a dibujar la puerta. Arriba, al lado y abajo. Para que se pueda abrir. Y la ventana es otro rectángulo con dos lados largos y dos cortos. Y ahora voy a agarrar mi otro marcador. Y voy a dibujar unos diseños con mis doodles. Así voy a dibujar otro triángulo aquí. Conectar y hacer como unos cuadrados así. Para poder poner diferentes colores. Voy a dibujar unas líneas curvadas así para el techo. Y otra aquí abajo. Mi ventana voy a poner así para saber que es una ventana. Y ahora unas líneas rectas. Aquí y del lado también. Otra línea recta. Otra línea recta. Otra línea recta. Y del lado. Muy bien. Ahora la parte divertida. Vamos a colorear. Para esta parte voy a agarrar mis marcadores. Voy a cerrar mis ojos y escoger dos colores. Y escoger otros dos colores diferentes. Ahora tengo cuatro colores diferentes. Voy a empezar con el anaranjado. Y colorear la parte de arriba del techo de la casa. Este sí, este no. Este sí. Es divertido a veces cerrar tus ojos para escoger tus colores. Es como una sorpresa de colores. Y la puerta también anaranjada. Y me gusta ver cómo el anaranjado se ve con este azul. Entonces voy a colorear este así. Recuerda que no tiene que ser perfecto. Esto es para que puedas relajar tu mente. Para respirar profundamente. Y relajarte un poco. Y hacer algo divertido. Voy ahora a colorear mi ventana con este azul más claro. Y estos cuadrados o que son como triángulos cuadrados. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y ahora con este color. Que es como entre rosa y morado. Voy a colorear estas partes de aquí. Y a veces esta parte es difícil. Puedo hacer una línea recta. Y con mi marcador. Agregar estas partes de aquí. Y voy a escoger dos colores más. Cierro mis ojos y... ¡Tarán! Gris y azul. Este azul aquí. Y voy a empezar. Este sí. Toda la casa. Sí y no. Este sí. El que sí que va a ser no. Ahora con mi color gris. Las partes que quedaron en blanco. Puedes colorear con tu familia, con tu mamá, papá, hermano, hermana. Puedes escuchar música. Puede ser una parte de tu día muy divertida y relajante. Muy bien. Ahora ya tienes tu árbol, la lluvia y la casa. Necesitamos ahora agarrar nuestras tijeras. Y vamos a cortar todos mis dibujos, mis duros. Así. Nos vamos a pegar en el papel que hicimos ayer. Cortar, cortar y cortar la casa. Una casa. Muy bien. Voy a quitar este pedazo de aquí. Y este pedazo de aquí va a ir a la basura. ¿Ok? Ahora la lluvia. Voy a cortar una gota. Y voy a girar agarrando aquí para que sea más fácil. Tengo una gota. Vamos a cortar las ocho gotas que dibujamos. La lluvia. A mí me gusta jugar en la lluvia. Me gusta saltar en los charcos. Hacer barquitos de papel. Jugar en el lodo. Hacer como país de lodo. Es muy divertido. ¿A ti te gusta jugar en la lluvia? A mi hijo le gusta mucho también. Voy a cortar este así. Y seguimos cortando. A veces esta parte es difícil. Y tal vez te quieres frustrar. Ah. Porque tal vez cortas algo por accidente. Pero por eso hay que practicar. Y si es difícil, puedes pensar. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. O si te duelen tus manos. Y dices, ouch. Puedes moverlas un poco. Y luego seguir cortando. Si no practicas, no vas a mejorar. Necesitamos practicar las cosas para poder hacerlas mejor. Y mejor. Y que sean más fáciles. Ups. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Necesito dos más. Voy a cortar. Este así. Y ahora este alrededor. Ah. Está difícil. Muy bien. Y una gota más. Y aquí el marcador azul. Que se salió fuera de mi gota. Está bien. Porque lo acabo de cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Tengo mi casa. Mis gotas de la lluvia. Y ahora voy a cortar mi árbol. La parte de abajo. Así. El pasto. Voy a seguir. Así con el tronco. Y ahora las hojas del árbol. Y ahora las hojas del árbol. Y seguimos. Parece una nube. Es la misma forma que dibujé la nube. Así. Y basura. Y basura. Y basura esta parte. ¿Ok? Excelente. Ahora ya tenemos el árbol, la lluvia y la casa. Ahora la parte divertida. Voy a mover todos mis dibujos hacia abajo. Mis marcadores hacia arriba. Y voy a agarrar mi libreta. Donde yo había puesto las nubes, el sol y las montañas. Ahora vamos a pegar la casa. El árbol. Más o menos así. Y la lluvia la vamos a poner en diferentes partes. Bajo las nubes. ¿Ok? Entonces puedo poner todos mis dibujos aquí así. Y voy a agarrar mi pegamento. Voy a pegar mi árbol primero. Es bueno ponerlos sin pegamento primero. Así puedes ver cómo se va a ver tu dibujo. Lo pegas bien. Ahora tu casa. Así. Y las gotas va a ser un poco difícil. Entonces voy a poner un poco de pegamento. Una gota. Un poco de pegamento. Dos gotas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Ocho aquí. Excelente trabajo. Ahora ya tenemos las nubes, el sol, las montañas, el árbol, la lluvia y la casa. Nos vemos mañana para el siguiente video. Adiós. Lo que te puedes ver. Te quiero. Te quiero.